¡Cuidado con esas piedras de ahí, padre! ¡No están sueltas! ¡Uh! ¡Miren nomás! ¿Ya ve cómo está bien deforestado? ¿Ahora dónde va a dar toda la variedad de árboles, de animales y plantas medicinales que usaban las abuelas para curar y para nuestras tradiciones, pues? ¡Uy! ¡No sólo eso, comadre! ¿Quién sabe con qué tantas cosas fumigan todo eso que están sembrando ahí? Eso está dañando nuestras colmenas, nuestras abejas. ¿Y después? ¿A dónde va a parar todo ese insecticida? ¡No! Pues al subsuelo y a toda el agua de la región, ¿no? Pues sí, pero ese es también el agua que tomamos en la casa, o con la que regamos las plantas que comemos. Y para saber si no hay problemas al beberla. ¿Ya ve cómo está enferma la tía? ¿Qué? ¿A poco no se habían dado cuenta? Por eso es muy importante tener buena información ambiental que nos informe si hay contaminación o no, en el agua, en el aire o en el suelo. Eso y muchas cosas más. Hay información ambiental que nos ayuda mucho para prevenir desgracias, como pasó con la tormenta esa. Es información que nos puede ayudar hasta para cuidar nuestras pertenencias, pues. Hay que estar preparados por si viene otro huracán o inundaciones. Así podemos estar más pendientes de nuestros chamacos, chamacas. Yo ya no quiero otra desgracia. Oye, Nicte, ¿y el Acuerdo de Escazú, que tanto platicas, dice algo sobre esto de la información ambiental? Claro, ma. El Acuerdo de Escazú dice que todas las personas tenemos el derecho de solicitar y recibir información ambiental prontamente, y que tenemos el derecho a impugnar. Es decir, podemos quejarnos cuando no estamos de acuerdo con la información recibida, y entonces demandar que se cumplan nuestros derechos. A ver si entiendo bien, ahijada. La información ambiental es la que tiene que ver con el agua, aire, suelo, plantas, animales, pero también con las actividades que pueden dañarlos. Y como dependemos de la naturaleza, para respirar, para comer, beber, trabajar, bueno, hasta para hacer negocios, pues el gobierno tiene que generar y difundir información ambiental que sea importante, ¿no? Así como dice el Acuerdo de Escazú, ¿entendí bien? Muy bien, padrino. Ya me va entendiendo. Por eso el Acuerdo de Escazú dice que nuestros sistemas de alerta temprana sobre amenazas inminentes deben estar funcionando, actualizados, y que cualquier persona lo podamos consultar, aunque estemos lejos de la ciudad. También sistemas de información sobre contaminaciones y basura deben cumplir con esto, ¿eh? Esos sistemas tienen que ser bien transparentes y brindar toda la información ambiental posible. De forma sencilla, siempre, para que la entendamos todas las personas, ¿verdad? Pues sí, padrino. Con buena información se toman mejores decisiones y se ahorran muchos problemas. También cuidamos mejor a nuestros seres queridos.